Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante y sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya con tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitarme en la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me fui de tu lado, ¿por qué no? El perderlo Porque tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Mientras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres ¡Oh, me olvidas! ¡Oh, me olvidas! Decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy, pero me déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Si me pides tu lado, ¿por qué no quiero creerlo? Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras delirnos. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas.